El mundo moderno está caracterizado por el constante desarrollo de nuevos productos y servicios. Entérate de todas las novedades en Innovación al Instante. Bien, agradecer a nuestros amigos de Seguros Reserva. Seguros Reserva te responde. Y a la Presidencia de la República por estas innovaciones al instante, de la mano de Isaac Ramírez. Claro, tenemos que aprovecharlo porque el hombre está por aquí. Y tenemos que aprovechar cada segundo que está aquí en la Ciudad de Santo Domingo. Bueno, señores, vamos a hablar de algo que está lanzando Jeff Bezos. Cuando Jeff Bezos anuncia algo, hay que ponerle atención. Saben que muchísimas de las cosas que se han hablado sobre los dispositivos, específicamente los Alexa, los Amazon Echo, Dot Echo, la línea Echo, es que siempre está escuchándonos y que está pendiente de las cosas que decimos. Bueno, pues hoy está lanzando Amazon un nuevo servicio que se llama Alexa Guard, que es como el guardián de Alexa. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Ellos se dedicaron a entrenar la inteligencia artificial, dejando caer millones de vidrios y cristales y rompiendo cientos de ventanas para entrenar a los asistentes a que reconozcan cuando una ventana se rompe en el hogar. ¿Cómo se activa Guard? Cuando vas a salir de la casa, le dices, hey Alexa, me fui, o no estoy, o me voy. Y automáticamente todos los sensores que tú tengas en la casa van a funcionar en modo de seguridad. Otra de las cosas que vas a poder detectar es, por ejemplo, si se activa una alarma de humo, él puede notificarte inmediatamente, hey, tengo una situación en la casa, se acaba de activar una alerta de humo, o yo vi que tú saliste, pero se acaba de escuchar un vidrio romperse, o sonó una ventana romperse, cayeron cristales al suelo y te notifica inmediatamente. Esto, recuérdense que Alexa también está amarrado a este ecosistema de Ring, que es este botón, timbre inteligente que tiene cámara. Pues una de las cosas que está haciendo al momento de tú salir es permitir que tú puedas monitorear esas cámaras si ocurre un incidente. Si, por ejemplo, ellos... De manera remota. De manera remota. Ellos detectan que se cayó un vidrio, un cristal, y hay una cámara cerca de la puerta, donde él escuchó el sonido, va a mandarte una foto inmediatamente. Mira, esto es lo que yo estoy viendo ahora. O sea, de verdad, el sistema como tal está muy bien, y eso yo creo que ayuda un poco al tema de la crítica, respecto a qué hacen los asistentes cuando no estamos en la casa, o para qué funcionan cuando no estamos cerca de ellos. Y Amazon no fue que compró también una compañía que tiene cámaras, que tú instalas adentro del hogar. Sí, Amazon Cloud Services. El Cloud Services. Ellos tienen la Amazon Cloud Cam, que de hecho ahora hay un poquito de controversia, porque hay dos países, la India y Filipinas, donde las imágenes de estas cámaras las están monitoreando humanos para detectar o para mejorar la inteligencia artificial. El problema es que no se lo habían dicho a nadie. Ah, pero dime, porque yo no he conectado la mía, y no la conecto. Básicamente, por ejemplo... No la pones en el baño ni en la habitación. No, no, no te lo recomiendo. Pero de las cosas, por ejemplo, que puede detectar la Cloud Cam, tiene sensor de movimiento, y lo que ellos están afinando es, si pasa un perro, que no te notifique. Ey, el perro se movió. Claro, porque en mi caso, las notificaciones no se acabarían nunca. No se acabarían nunca. Por ejemplo, si hay un árbol cerca a una ventana, rozando la ventana, no te va a notificar. Entonces, ese tipo de cosas es la que se está entrenando por humanos. Decirle, mira, lo que se ve ahí es la cola del perro moviéndose. Y entonces decirle a la inteligencia artificial, eso es un falso positivo, mejor no lo tengas en cuenta. Entonces, esa es la idea. Pero esto, para que lo sepan, Alexa Guard ahora va a estar cuidando nuestra casa cuando salgamos. Y eso es probablemente la primera etapa, porque me imagino que eso seguirá avanzando, y llegará un momento donde reconocerá las voces de todas las personas que viven en la casa, y cuando escuche una voz diferente, a lo mejor tú le puedes activar una notificación que diga, oh, pero hay una voz diferente dentro de la casa, o algo así. No sé, digo yo, o un niño llorando. No, con los niños llorando, un grito de histeria. Me gusta eso. Bueno, no es lo mismo que yo te grite algo, a que yo grite de una manera histérica. Me imagino que el software deberá poder reconocer esa diferencia. Parece que ya lo tiene, porque hace un año la policía solicitó a Amazon que le diera unas grabaciones de una casa, donde hubo un homicidio, un doble homicidio. Entonces ellos decían, nosotros queremos las grabaciones, porque sabemos que el dispositivo detectó las voces, y grabó. Entonces nosotros queremos las grabaciones para poder identificar quién más estaba dentro de la casa. Así que, sí, es una bonita cosa. Sí, y yo te voy a decir algo. Al final de la historia, si usted cree que van a escuchar palabra por palabra todo lo que usted dijo, un humano, y que para ver qué es lo que usted está hablando dentro de su casa, usted está perdido. No, no, no. Usted está perdido. Pero obviamente tomará muestreos para, como tú dijiste, mejorar la interacción entre el humano y el dispositivo de inteligencia artificial. Claro. Para ir afilando. Y que sea más eficiente el machine learning. Tú sabes que eso también se mezcla con algo que está haciendo Google. Google tiene una patente bastante interesante. La presentaron en 2016. Sin embargo, hasta ahora supuestamente no tiene ningún proyecto. Pero detecta y rinde informes basados en las cosas que él siente dentro de la casa. Por ejemplo, en el caso de los Google Home Mini, pueden detectar cuántas veces se descarga un baño dentro de la casa. Puede detectar si hay personas tosiendo. Puede detectar si se rompió el ciclo habitual de alimentación. Entiéndase que se desayuno, comida y cena. Si en algún punto se alteró eso. Y entonces mezclar esa base de datos, de sonidos identificados y de situaciones identificadas con las búsquedas que se hagan dentro de la casa. Con las búsquedas que se hagan en Google desde cualquiera de los integrantes. Paz rendió un informe de, mira, hay una persona enferma, hay alguien tosiendo y están buscando cómo se cura la gripe o remedios para la gripe. Cosas relacionadas con la salud y con la integridad. Porque señores, tenemos que partir de la premisa que en Estados Unidos es un país donde hay mucha gente que vive sola. Sola, sí. Mucha gente que pasa mucho tiempo sola. Bueno, recuérdate que el Apple Watch, el serie 4, del serie 4 en adelante, tiene detector de caídas. Sí, un botón de pánico. Un botón de pánico y detector de caídas. De hecho, hay una historia muy bonita de un señor que iba en su bicicleta y sufrió una caída aparatosísima. La persona perdió el conocimiento. El reloj detectó que hubo ese cambio brusco en la trayectoria del hombre y entonces notificó a emergencias y comandó la ubicación y notificó a dos familiares y el hombre lo rescataron por eso. sí, sí, está bien. A mí me gusta la tecnología y que sirva para todas esas clases de cosas. Sí, claro que sí. Sí, sí, excelente. Así que con esta información vamos a agradecer a Seguros Reserva. Seguros Reserva te responde a la presidencia de la República. Agradecer a Isaac Ramírez por esta innovación al instante.